Música Hola amigos de Rakyun como estan? Bienvenidos al evento de octubre 2015 El evento de Halloween Para el evento de Halloween Rakyun ha preparado muchas cosas Buenas y no tan buenas No como se estaba esperando Sin embargo nunca se confirmó nada Así que lo único que nos queda es aceptar lo que vino El reto de nivel que consiste en conseguir un premio Una vez que crees un nuevo personaje durante el periodo del evento ¿Qué quiere decir esto? Si por ejemplo tienes una cuenta y tus tres personajes están ahí Borra uno de esos personajes Crea uno nuevo durante este evento Y ve a la página para que puedas aceptar el reto Le das clic a este botón y aceptarás el reto Si tienes la oportunidad de hacer en un mes un personaje nivel 99 El set lava es una muy buena opción Particularmente pienso eso O para las personas que quieran leviar su personaje ayudándose con los stages Lo mejor que podrían aceptar en este reto El candado Para que de esa manera no tengan problemas al querer hacer un stage u otro durante todo un día Punto 2 del evento La ruleta ha vuelto Pero esta vez la ruleta trae nuevos premios Lamentablemente no tenemos los premios de la ruleta pasada Que a muchos les gustó por distintos motivos Sin embargo ahora esperemos que la probabilidad para que nos salen los 5 tickets de evento Sean altas Y de esa manera podamos conseguir la nueva criatura O poder intentar pasar las mazmorras el nivel medio Que ha sido lanzado también para este evento de octubre Punto 3 del evento Las Power Loser han vuelto a la venta Su precio es del 9000 de cash Y como saben tienen muchos beneficios El simple hecho de tenerla Otro punto importante del evento es la fiesta de disfraces Que básicamente están ofreciendo más experiencia y más oro por usar disfraces Si usas 2 te dan 25% Si usas las 3 partes te darán 50% más de experiencia y oro al usar tu disfrace Punto 5 del evento La asistencia ha sido extendida Que quiere decir esto Que como en el evento pasado En el evento de septiembre Tuvimos un evento de asistencia Donde solo ingresas al juego Y te dan algo cada día durante 8 días Lo mismo pasará en este evento Solo que cuando lleguemos a conectarnos durante 25 días seguidos El último premio que nos darán será una Random R-Cash Es como la Random Point Map S Lo que quiere decir que cuando labramos tendrá que darnos mucho más R-Cash Del que se supone que llegaron a dar las Random R-Cash normales Que llegaban a dar incluso hasta 10 de R-Cash Esperemos que sea así Esperemos que nos dé mucho R-Cash Solo nos queda esperar los 25 días que faltan para completar nuestra asistencia Y que nos llegue esta Random R-Cash El combo de criaturas del mes Es la Sucubus Gárgola Y el Spiar Si tienes una criatura del combo Te dan 50% más de experiencia Con dos criaturas 200% más de experiencia Y 100% más de oro Con las tres criaturas del combo Te dan 200% más de experiencia De oro Y puntos de evento Y aparte de eso Según lo que dice la página oficial de Rackio Te darán un Item Strack Y un Ticket El primer Gacha Ticket Sin embargo He visto casos A esta hora del día Que estamos empezando recién el día Y algunas personas Que ya tenían las criaturas del combo Han completado Y lo que se les ha dado 5 tickets gratis Para hacer los estajes De Temepark Y las mazmorras Así que Esperemos que solucionen esto Porque si nos dicen algo No nos pueden dar otra cosa Los puntos de evento Para usuarios inactivos Si no te conectas hace mucho tiempo Simplemente Vuelve al juego Y en tu regreso Te darán una cierta cantidad De puntos de evento Mientras más Tiempo no te hayas conectado Más serán los puntos de evento Que te devuelvan El paquete de principiante Nuevamente Forma parte De este evento Para las personas Que han estado preguntando Si borro un personaje Me darán un paquete de principiante No No es así El paquete de principiante Se da solo A cuentas nuevas Creadas durante El evento Que se esté Ofreciendo el paquete De principiante Si tu cuenta Tiene algún personaje No te darán un paquete De principiante Tan simple como es La recolección de letras La frase Para este mes Es Rackion Shows Force Nuevamente Y cada una de las letras De esta frase Puedes obtenerlas Cuando cojas Los puntos de evento Que sueltan los personajes Al morir Mientras estás luchando Y como sabes Si completas una palabra Tu palabra se resetea Y te dan 50 puntos de evento Por haber conseguido Completar la palabra Las recargas Y consumos Tendrán una compensa Y nuevamente Está el abuso De las recargas El abuso Considero yo De solicitar 90.000 de cash Para poder Obtener un total De 9 Ultra Cores Y digo un abuso Porque creo que es Muy difícil Recargarse 30.000 de cash Y muchas personas Lo van a querer hacer Para conseguir 3 Ultra Cores Que lo normal Sería Que estén En la ruleta Si Porque es Parte de un evento Estos Ex items Que son tan buenos Deberían estar En la ruleta A mi punto de vista Ya que ahora Se han dado la molestia De cambiar La ruleta Y modificarla Y sacar Algunos premios Buenos Que habían antes Sin embargo Son las cosas Que hacen Son las cosas Que deciden Lamentablemente Es su juego Y al parecer Nosotros los usuarios No tenemos Ni voz Ni voto Pero Quizá Si insistimos Quizá Si reclamamos Quizá Y digo quizá Porque muy pocas veces Nos hacen caso Logremos Que los Ultra Cores Estén Por lo menos Una semana En la ruleta Sería muy bueno Que los Ultra Cores No sean Solo Del ámbito lucrativo Y solo Y exclusivamente Para las personas Que tengan la capacidad De gastar Grandes cantidades De cash Sino que sea Para todo el público En general Para todos Los que formamos Parte de Rackion Porque cada uno De ustedes Cada uno De los jugadores Es parte de este juego Y sin ustedes El juego Simplemente No sería nada Y bien Hasta aquí El video Este es un video Exclusivamente De los eventos Que se han dado Haré otro video En breve Hoy o mañana A más tardar Sobre las actualizaciones Digo mañana A más tardar Porque también Aparte de la nueva Estampa Premium Que ha salido También quiero Poner O hacer un video De la nueva criatura En el nivel 99 Que no será difícil hacerlo Lo difícil Únicamente Será conseguirlo Espero que el video Les haya gustado Suscríbete al canal Recuerden Que este video Tiene autorización Para ser compartido En el canal De José El canal OnlyGamerXD Y digo esto Para aclarar Porque he visto Comentarios En el canal De José Donde dicen Que ahora te dedicas A robar videos Y no me parece Que piensen De esa manera José no roba videos Simplemente Ha compartido Su canal Conmigo Y con un amigo Porque lo que quiere Es que estén informados Y que sepan Que él En algún momento Va a volver Se retiró Temporalmente Porque supongo Que está dedicando Su tiempo A hacer cosas Que necesita Sé que mi trabajo Como youtuber Como alguien Que les quiera informar Quizás no sea tan bueno Como lo es de él Pero recuerden Que el canal OnlyGamerXD Le pertenece a él Y en algún momento Él volverá Y podrán seguir Disfrutando de su trabajo Mientras tanto Con este video Compartido Tanto en mi canal Como en su canal Y síguenos En nuestra página De Facebook Silver Wars Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!